Que no pasa a volar, cada vez que ese tiempo no va a volver Cada vez que ya nada volví a ser como aquel Nos queda una canción, nos queda la emoción Y la separación, tranquilos, adiós, adiós Y la separación, nos queda la canción Y tu amor a ese amor, no pasa nada por Dios Quiero irte cuidando Esquera una canción Esquera la emoción Y la separación Te modules Hace años dios Oh, es que no me confío Que te moleste amor No pasa nada por tú Oh, es que no me confío Es que no me confío Que yo sé tu sí Gracias